Y para ello nos vamos a sintonizar con el signo de Scorpio, vamos contigo Scorpio. Mira, fíjate, cuidado con los documentos que vayas a firmar en este día y cuidado con lo que te vas a comprometer, no te vayas a arrepentir el día de mañana. Es un buen día para establecer nuevas metas, sueños y realizaciones, nuevos planes de vida. Hay algo que, mira, hay un giro como de 180 grados importante a nivel profesional donde comienzas a devengar mayores ingresos, mejores ganancias, oportunidades de viajes, salen así como que unos recursos nuevos, entonces aprovecha este dinero, esta platica extra para que puedas ahorrar, para que puedas invertir y también para que puedas ayudar a tu familia. Te dice que en el amor todo va fluyendo, cada día como que esa relación se va fortaleciendo aún más y los solteros, buenas noticias porque te llega esa media naranja para activar el corazón. Lo que te tienes que cuidar es temas de rinitis, sinusitis, todo lo que es la parte de vías respiratorias salen un poco comprometidas, entonces quiere decir que no estás respirando la vida, tómate las cosas con calma, deja la negatividad, ponte más positivo y enfoca tu energía en tus metas personales para que todo fluya al 100%. Así que ya lo sabes, un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la creatividad. Ya sabes que cuando eres creativo se activan todos los potenciales que habitan dentro de ti, importante, que es un buen momento para el disfrute de la cocina, todo lo que es la escritura, la pintura, ordenar tu closet, tu casa, tu cuarto y tu oficina. Eso te va a poner un poquito más de orden y estructura porque así como está tu casa y tu oficina, está tu mundo interno, entonces esa creatividad es hacer las cosas de manera distinta, pero así como trabajándolo desde tu niño interno porque es mucho más fácil y lo vas a disfrutar aún más. Así que ya lo sabes, con este consejo maravilloso vamos a darle paso a nuestro siguiente signo.